Hola, soy Don Lu. Me paso por aquí porque se acerca Halloween y el otro día se me ocurrió la idea de hacer estas 5 fichas musicales. Si las queréis conseguir, es muy fácil. Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace directo o podéis visitar mi Instagram. En las fichas vamos a trabajar diferentes aspectos del lenguaje musical, como figuras, notas y también instrumentos musicales y muchas cositas. Así que si las queréis conseguir, pues tenéis el enlace en la descripción. También aprovecho para dejaros otros juegos que he hecho otros años y que a los niños les gustan mucho. Por ejemplo, este dictado musical de los esqueletos, utilizando figuras y silencios básicos. Tenemos 10 ejercicios. También os propongo la Bruja 2 Lunática, que es un clásico en mis clases y la empiezo a aplicar a partir de primero de primaria. Es un texto rítmico que me inventé y le apliqué unos gestos. Esto a los niños les encanta. Otro juego que podéis hacer, yo lo aplico a partir de cuarto de primaria, es el juego de vasos de la familia Adam. Es genial y la verdad es que a los niños también les gusta mucho. Al final del vídeo os voy a dejar en pantalla todos los juegos completos para que les echéis un vistazo. Y la última propuesta, pues, el caldero. Los niños se convierten en hechiceros y les encanta. Yo lo aplico a partir de segundo, pero lo podéis hacer en una versión un poco más complicada. Ellos pueden inventarse sus propios conjuros a partir de cuarto o quinto. Y la verdad es que es una actividad súper completa. Pues nada, espero que os gusten estas ideas. Si es así, no olvidéis dejarme vuestro dedito arriba. Y en pantalla, como he dicho, tenéis todos los vídeos completos. ¡Chao!